Hola, hola amigos, estamos ya aquí en el Plan Libertador aquí llegando a Rosarito esta muchacha era si no me pongo trucha, choco me dan ganas de meterme entre las calles de aquí de Rosarito, amigos para llegar allá que son ay, no me expliqué la hora para que me frenemos, porque este amigo de hecho lo voy a hacer para aquel lado hay que rebasar lo mejor por atrás porque ya cuando dan vuelta, amigos no miran me voy a meter a ver si no me regañan no nos miran, amigos y nos pueden machucar voy a acelerar un poquito porque no se deshacorren ay, joder no puso la direccional, amigo pensé que iba derecho y se pasó adelante ese amigo no puso la direccional no puso la direccional el amigo gracias y aquí no debería estar grabando porque son carreteras un poco rápidas y a veces la gente no tiene tolerancia entonces hay veces es mejor no grabar ese amigo ya no se metió ni modo ni modo tenía un montón de chance para meterse y no quiso meterse aquí es tejido para libertador, amigos bueno, no sé si se sigue llamando todavía así porque yo así lo conocía desde cuando estaba chico y las cosas cambian, amigos las cosas cambian aquí venimos caminando miren la bicicletita con la que vengo bueno, más les digo la llanta hacia de enfrente está viejita la bicicleta ya ya me está pidiendo que la jubile me está pidiendo que la jubile, amigos pero yo no la quiero jubilar me hubiera ido ahí voy a tener que frenar, amigos porque ya va a cambiar y les toca a ellos entonces voy a esperar un ratito a que pasen que pasen todos ahí está ya pasó y ya que pasen, amigos porque les toca a ellos y no se vale que no pase un carro por culpa de uno no me quise parar pero para que no haya tanto tráfico para este lado pero aquí vamos, amigos que venden burritos que un día tienen hambre ahí compran al señor un burrito yo ya desayuné así de que cuando me voy a comprarle uno aquí también, amigos mucha precaución porque a veces los carros salen y bueno se pongamos si viene uno en bicicleta o en décima porque se meten ahí se paran este amigo y la verdad que no se paran a media calle y si viene en bicicleta uno puede chocar ya me ha pasado miren aquí el rostrito estamos a a 5 amigos 5 de junio del 2022 y andamos aquí lo que es el plan libertador en Rosarito Baja California México para ustedes amigos aquí está la ley ya me canse la mano pero aquí no puedo cambiar la mano porque con la otra mano no puedo manejar bien yo puedo moverme más bien con la derecha con la izquierda está peligroso mucho carro la gente no pone direccionales amigos no pone direccionales no sé por qué te deseas la puse ya cuando a veces así que voy a tener que parar porque amigos no puedo pasar ahí ahora sí puedo falta que abriera la puerta y me caigo no lo machuco mejor porque caerme para el otro lado está peligroso y me salgo para acá porque si no puedo no puedo me pueden machucar más bien aquí me metí por la mesa la plaza y aquí sí hay acontamiento miren va para la sub yo creo para la baja sur aquí tengo que dar un pedito no amigos hasta aquí voy a dejar el video hasta luego